Ya se está grabando Sí Bien, Miguel Algo ya rápido y lo cortamos Mira frente, venga Vale, bien Ok, perfecto Cuatro para adelante, quita eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Nachos, no se va nadie No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Canina! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡No hay ganas, no hay ganas! ¡No hay ganas sobre el barco, ya ven! ¡Ay, en ganas, ven! ¡No hay ganas, ven! ¡Vamos! 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 Ya había acabado ¡Vale! ¿Queda mucho? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!